Música 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 La noche conmigo, que quieras abrazarle, y el pelo acariciarle, dime qué hacer, si eres tu marido y tu amiga confiable, yo no soy una luna, no, yo no voy a tu permiso, si eres tu marido, si eres tu marido y tu madre, no, yo no voy a tu permiso, si eres tu marido y tu madre, no, yo no voy a tu permiso, ¡No la vas a comparte! ¡Sumir! ¡Vale a ti! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vale a vos! ¡Un placer y jueves estar compartiendo con usted! Bueno y esto me huella profesional Y no me extraña de San Simón Hace algunos años tuve la oportunidad de fundar un grupo que seguramente ustedes lo conocieron que se llamaba Raza Band En ese grupo perteneció, bueno, uno de los fundadores fue alguien que se llama Javier López orgullosamente de acá de San Simón conocido como Floyd, por cierto y ahora es percusionista del grupo Melao Tienen muchas cosas por las que sentirse orgulloso y no me extraña Miren Pusimos un anoncito chiquito en Facebook donde estamos probando talento porque necesitamos caras nuevas y sabemos que en los lugares como San Simón hay gente nueva y esta noche y esta noche nos visita de Hualococci también gente que quiere quiere probarse yo les dije que para que no fueran a San Salvador les íbamos a dar la oportunidad si ustedes lo permitían lo van a permitir regálesles un aplauso por favor la gente de Hualococci bueno y un aplauso también para ella por favor un aplauso fuerte que se escuche wow creo que me dejó sin palabras ya van a tener que andar conmigo también miren miren que honor que se llame Yulisa y que sea la reina bueno antes de pasar con la gente de Hualococci vamos con esta canción antes de pasar con la gente de Hualococci de hecho quería que ella me acompañara para esta canción tan hermosa para que la gocen todos los hombres bella